28, 28 días ya de este, el doceavo y último mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos, en todos los sentidos, querido auditorio, usted lo sabe. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas, por supuesto, de política, en temas de educación, en temas de salud y lo que nunca, nunca tristemente, triste y lamentablemente, falta, querido auditorio, son los temas de corrupción y de la mano los temas de inseguridad. Es lamentable que en las últimas fechas, a pesar de los esfuerzos, de los discursos, de los intentos luego por querer acabar con la corrupción y acabar con la inseguridad, pues esto no acabe. Pero en fin, hoy es 28 de diciembre, no se deje por allí engañar, porque recuerde que luego, que el día 28 de diciembre, que el día de los inocentes y que, bueno, tenga cuidado que no lo vayan por allá a cuentear y no le vayan a sorprender. Pero si es un día, un día para preocuparse y cuidarse de los temas sanitarios y de los temas de inseguridad, por supuesto. Y no se diga los de corrupción. Y esto porque usted lo sabe, lo informamos precisamente a través del portal de Noticias 90 grados, a través de las diferentes plataformas de 90 grados, en Morelia, la capital del estado de Michoacán y el estado en general. Pero la capital del estado de Michoacán ya entró en una nueva etapa, en una nueva etapa, luego del incremento de manera preocupante en el tema de contagios por este COVID-19. Después de los descuidos, después de que en este 24 y 25 de diciembre, en esta Navidad, en esta Nochebuena y Navidad, pues no cuidamos, no respetamos, no nos cuidamos en ningún sentido en el tema de salud. No tomamos las medidas sanitarias recomendadas por el sector salud y se han incrementado de manera preocupante los contagios. Hay hospitales en la capital del estado de Michoacán que se han saturado, hospitales que están al 100% de ocupación de pacientes contagiados por COVID-19. Hay varios hospitales en la capital del estado de Michoacán que han ya reportado estar ocupados al 100% y esto, repito, por el descuido, por los contagios adquiridos por los eventos que se hicieron, que llegamos a hacer de manera masiva en esta Nochebuena y en esta Navidad. Así que cambiaron las cosas. El comercio en la capital del estado de Michoacán es hasta las 19 horas, hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes, los días que abre el comercio, da hasta las 7 de la tarde, hay comercios, ayer lo vimos, hay comercios que no respetan estos horarios y por supuesto, muchos, si no es que la mayoría, si lo hace, si lo respeta, pero hay comercios que aún no, que no lo hacen y que tienen sus puertas abiertas después de las 19 horas, siguen todavía por allí funcionando, siguen operando y la recomendación y el propio o las indicaciones del propio gobierno, tanto municipal como estatal, es de cerrar la atención a las 19 horas a todo el comercio, todo el comercio en la capital del estado de Michoacán por este incremento preocupante de descontrol en este sentido de Nochebuena y Navidad de contagios por el COVID-19. Así que hay que cuidarnos, hay que cuidarnos de verdad porque mire, ahora vienen ya las fechas del 31 de diciembre, año nuevo, y ya va a haber más restricción, va a haber más cuidado, va a haber más vigilancia en este sentido y pues todo por no tomar las medidas necesarias indicadas por el propio sector salud. Pero bueno, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos en todos los sentidos. Y bueno, querido auditorio, en temas de corrupción, imparable de verdad, imparable la corrupción en el estado de Michoacán, imparable el tema de las extorsiones por parte de tránsito del estado de Michoacán, imparable en todos los sentidos que estos, pues los elementos de tránsito del estado de Michoacán, pues andan haciendo de las suyas. Y esto por instrucción, como siempre, por instrucción del propio titular de la dependencia de tránsito del estado de Michoacán, sí, me refiero a Jorge Alvarado Cerrato, quien incluso, además de obligar a los elementos de tránsito a extorsionar, a remitir a corralón vehículos, cuando menos, escuche usted, un vehículo y una moto, o dos y tres vehículos y motos, diarios, diariamente, a cada elemento de tránsito de aquellos que traen motocicleta, aquellos que traen patrulla, vehículo en sí. Ellos son los obligados porque les cobran una cuota por traer motopatrulla o patrulla en sí. Pero además de cumplir con esa cuota, tienen que cumplir con la cuota de remitir vehículos, vehículos al corralón. Por los compromisos que hay con las, con estas empresas, con padres del propio Jorge Alvarado Cerrato, las empresas de las grúas, que ellos mismos tienen, pues, terrenos y que los nombran o los denominan en sí también como corralones, los tienen como corralones particulares, por supuesto, de estas empresas, enriqueciéndolos a ellos y, por supuesto, estos, los, las empresas de las grúas, pues, le entran también con su mocha, de acuerdo, sí, a, valga, al acuerdo, con el propio titular de, de esta dependencia de tránsito del Estado, Jorge Alvarado Cerrato, se habla de hasta 500 mil pesos mensuales, es lo que se presume, hasta 500 mil pesos mensuales que le llega por empresa, por empresa de estas grúas, de estas, pues, sí, las grúas, y corralón en sí. Las grúas le cobran mínimo 3 mil 500 pesos y de allí hasta 20, 30 mil pesos por vehículo, dependiendo, porque lo sorprenden siempre y diciéndole, y usted verifique, vea, cheque luego cuando le, le cobran a aquellos que ya han sido víctimas, que en el recibo o en, cuando le cobran, le explican, le dicen que por maniobras, maniobras, el arrastre y maniobras, y no sé qué tanto, pero maniobras de qué, de cómo, si nada más llegan y enganchan el vehículo y se lo llevan, pero, pues, es parte de esta, de esta, pues, Franza, que incluso, pues, sí, que hacen los propios, estas empresas, repito, en contubernio con Jorge Alvarado Cerrato, y esté, a su vez, tolerado y aplaudido y demás, por el propio gobernador del estado de Michoacán, pues, sí, el Silvano Aureoles Conejo, como usted lo escucha, porque, a pesar de los testimonios, a pesar de las denuncias, incluso aquí en este estudio y en diferentes lugares, de ciudadanos víctimas, víctimas de las extorsiones, el gobernador no importa en absoluto, porque él es el quien lo protege, por, como lo presume el propio Jorge Alvarado Cerrato, por ser compadre, compadre de este, de este hombre, de este sujeto, quien, incluso, anda, pero, perdido, anda, no en un tabique, como luego se dice popularmente, anda en una barda, en una bardota, el señor, porque trae con él, consigo, incluso pareciera que hasta más seguridad, más escoltas, sí, que el propio gobernador del estado de Michoacán. Se hace acompañar nada más para irse a lustrar los zapatos, para irse a bolear los zapatos, al centro histórico de la capital michoacana, cuando menos, cinco vehículos patrulla y cinco motocicletas. Entonces, esto, para impresionar, y que, pues, se vea todo el, el, pues, el poder que él, pues, tiene y siente que, que, pues, lo hace ser a Jorge Alvarado Cerrato. Así es que, pues, así están las cosas en este sentido. Y, bueno, querido Victorio, el viernes ya no le alcancé, ya no le pude comentar e informarle de la Navidad, de la triste, triste Navidad que pasaron habitantes de la región de Tierra Caliente en el municipio, en, digo, en estos municipios de Aguililla, de Buenavista, y algunos otros lugares, en algunas comunidades, como es la comunidad de El Aguaje, donde desde temprano, primera hora, pues, sí, del, del veinticuatro, escuche usted, del veinticuatro de diciembre, grupos criminales se enfrentan, grupos criminales hacen de las suyas y, pues, le amargan a Navidad a los habitantes de aquella, pues, de aquella zona, ¿sí? Porque, pues, vivieron en el terror, en el miedo de, pues, luego ser víctimas, al ser lo que luego llega a suceder alcanzados por las balas de los criminales, así como usted lo escucha, enfrentamientos que se registran desde los primeros minutos del día veinticuatro de diciembre, veinticinco, y así, los dos días de enfrentamientos, tenemos todo por el control del, de esta comunidad de El Aguaje, en, en el, en esta región de Tierra Caliente, en el municipio de Aguililla, de Aguililla, Michoacán, así como usted lo escucha, pero esto no termina allí, los grupos criminales continúan haciendo de las suyas y las amenazas siguen allí latentes, las amenazas siguen, porque los grupos criminales, uno de ellos ha dicho que van, van a controlar, a recuperar lo que ya les habían quitado los viagras o los cárteles unidos, como luego, pues, ya se conocen de estos cárteles que están en unión, los viagras, los blancos de Troya, familia michoacana, y varios, varios cárteles más que están unidos allá, en aquella región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, cárteles que incluso han desplazado a habitantes de las diferentes comunidades, y estamos hablando de miles de personas que han sido desplazadas o corridas de sus propios, de sus propios lugares de origen, perdiendo todo, quitándoles todo, quitándoles su patrimonio, dejando sus huertas, huertas de limón o de diferentes tipos de frutas que luego cultivan, así como usted lo escucha, pero es lamentable que incluso estos criminales tengan su propio, pues, su propia hacienda, porque le cobran como si fueran impuestos el tema de las extorsiones, la cuota que tienen que pagarles, cada uno de los productores, cada uno de los agricultores a estos criminales, y que las autoridades, por supuesto, no hacen nada, nada por tratar de acabar de abatir estos temas, de verdad, es triste y lamentable, pero lo que les estoy diciendo de verdad, esto es en serio, esto es real, lo hemos, se lo hemos informado, hemos dado a conocer incluso los audios de los propios criminales que dan a conocer de las cuotas, de los mensajes donde dicen, tomo el control a partir de hoy, e incluso advierten de no hacer cosas por debajo del agua, así como usted lo escucha. Y el gobierno del estado de Michoacán, que encabeza a Silvano Álvarez Conejo, no escucha y no ve, callado, no habla en lo absoluto de esto que pasa en Michoacán en temas de inseguridad, es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad.